Los guisos de carne siempre salen sabrosos, siempre quedan muy bien. Sin embargo, este es un toque argentino. Nos vamos a ir a ese hermoso país y lo vamos a hacer como ellos suelen hacerlo, utilizando el boniato o el camote amarillo, utilizando unos damascos o unos orejones, desde luego el elote o el choclo, el maíz y nos va a salir un guiso jugosísimo, muy agradable, con un par de secretitos o de cosas diferentes que usualmente no les ponemos a nuestra receta.